¡Hola, hola! Mi gente hermosa, mi gente bella, ¿qué hacen? ¿Qué me cuentan? Bienvenidos a una vez más a... ¡Vive la vida! ¡Vive maravillosa! Ay, no, pues esto es un show. Yo estoy muy mal. Vámonos, Martín. Yo estoy haciendo un show, ya veo eso automático, veo cámara y ya salgo. Vamos a hacer un juego que vimos en TikTok, súper divertido, pero nosotros lo vamos a hacer diferente, para no imitar. Vamos a hacer el juego diferente y consiste en que cada uno va a hacer cinco letras y tenemos que improvisar una historia con estas cinco letras y el que más creativo haya sido es el que gana. ¿Qué nos ganamos? Cariño y amor. Yo no voy a regalar dinero, yo no voy a regalar nada. No voy a regalar nada, vamos a jugar y vamos a divertirnos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el juego? Cada uno tiene un bolígrafo, yo tengo el mío, y cada uno va a tener cinco hojas. Tres... Ay, cómo se gasta con este bolígrafo. Es que no te gustan estas hojas. Tengo un trauma. No me gusta que me gasten las hojas. Pero picar a la mitad. Se puede picar a la mitad. Ay, Gabriela, voy a tomar una tijera. Bueno. Vamos a tomar una tijera, porque si picamos a la mitad, ahorramos. Gabriela. ¡Muy bien! ¡Aplausos para Gabriela! Vamos a ver cuántas hojas hay. Ok, tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco hojas. Estas son de ellas. Estas que están feitas son las tres. Y ahora tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco. Coge tres. Coge tres hojas. Y como las voy a picar a la mitad. ¡Dios! ¡Se acabó de morir! Uno, dos y tres. Y las arranco completa. Completa. Y vamos a hacer seis. Va a sobrar un pedacito. ¡No! Gabriela no se puede irte en mi vida, madre mía. ¿Cómo puedes estar? ¿Viste? Bueno, para dormir. Bueno, eso es lo más malo que ha hecho su vida. Bueno, seguimos. Yo estoy un poquito brava contigo, así que tú y yo no nos hablemos hoy. Vamos a lo que es el huevo y nada más. Tú sabes lo que hiciste. No, no manches la hoja, no manches la hoja, no manches la hoja, no manches la hoja. Ok, tenemos uno, dos, tres. ¡Docita! Cuatro y cinco. ¡Perfecto! ¿Qué caso la llave la mía? Pero yo no puedo ver lo que está escribiendo. Cada uno va a ser cinco letras, pero nadie debería, para que el juego se haga divertido, ver lo que el otro está escribiendo. Entonces, vamos allá. Mira, la mía se escribe. Vamos a terminar en tres anulas. No. ¿La tuya no escribe? No. A que a Gaby le escribe. Es la única que nos pinta la hoja. Un momento, voy a ir a buscar un bolígrafo. Yo tengo, yo tengo más. Ahí está si escribe. No escribe. No escribe. No puede ser, Johan es tu mano. Niño, eres tú. Dame acá que es bolígrafo. Ya. Ah. Johan, es tu mano. ¿No la viste más la hoja? Coge. Cambia. Que esa hoja ya está fea. Y así siento que no la me quedaste porque usted está acá. ¿Viste? Ok, vamos a empezar. Cada uno va a poner su letra. Recuerden que nadie... Vamos a ser fieles. No nos miremos. Letra grande para que cuando la pongamos en cámara se vea. Vamos allá. ¿Quién empieza? Ya todo el mundo ponga sus letras. No, ponen las cinco letras ya. Sí, pero yo quiero ver cómo se encerraga la historia y voy poniéndola la que yo quiera. ¿Quién te dio el punto a este juego? Vamos a poner cada uno. Sí, Gabi, mirate para acá. Ok, voy para allá. Gabi, no puedes mirar para acá. No estoy mirando. Háganla gruesa. No. Qué fea. Me da cosa. Me parece que la estás mirando. Ya. Listo. Las ponen en los muslos, que nadie las mire para las letras. Ya hemos terminado. Y vamos a empezar a narrar la historia. Rállame la mesa. Ya. Listo. Ya. No mire. No mire. Gabriela. No mire. Yo lo voy a desordenar. Yo también. Devuélvame los bolígrafos. ¿Quién empieza? Piedra, papel, tijeras y ahí nos turnamos. Empezamos Gabi y yo, mujer, mujer y el que eso se reta contigo. Piedra, papel o tijeras. 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 Vamos Gabi. Vamos Gabi. Ya nos vamos a salir. Uno. Uno. Dos. Y tres. Piedra, papel o tijeras. Empieza. ¡Ay oh! Es decir que yo saco la letra. Tú sacas la letra. Y empiezo entonces yo haciendo la narración y después yo salgo la letra. Empiezas tú y así. Vamos. Qué casualidad. Fabián Fontaine, Fabián Fontaine, Fabián. era un hombre que tenía tres F pero cuyo hombre era feliz porque era un príncipe armónico Tenía muy buenos hijos y muy buenos modales pero un día Recuperó un mensaje de la papelera de reciclaje del celular de Inmaray y lo que pasó fue lo que pasó ¡Wow! ¿Qué crees? Bob se quedó al mes que en lo más profundo de la papelera había una foto desconocida de un chat oculto enviado a la persona equivocada Horas después de todo aquello Inmaray no sabía dónde meterse pero entonces Dijo ella ¿Qué hacer ahora ante tanto sufrimiento y resquemol? ¿Qué cosa es resquemol? ¿Qué cosa es resquemol? Y llamó a... Tatiana Llamó inmediatamente a Tatiana y le dijo Tatiana Explícame qué cosa es estos chats ocultos que hay entre tú y Inmaray ¿Dónde Tatiana le explicó? No te voy a decir la verdad Aquí estaba inmiscuido el primo No puedes repetir la palabra No puedes repetir la palabra ¡Niampiti! ¡Niampiti! ¡Qué recorcio listo! ¡Niampiti! 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 Así dije yo al enterarme de la noticia Porque yo no entendía por qué el primo estaba inmiscuido en un problema de ocultar cosas de Inmaray Entonces... Yo dije ¡guau! ¡No! ¡Oh! ¡Guau! Dije yo Tienes que salir con el adoro ¡Guau! Dije yo No puede ser que yo esté incluido porque yo soy el aijaga de mi padrino Fabián Y siempre lo cuidaría Cuando dices mentiras la nariz te crece La hoja es la delicia Cuando dices mentiras la nariz te crece Porque todos sabemos que estaba últimamente comentándole a Fabián cosas de mi vida privada y me han antepasado además Realmente me está preocupando cómo es posible que tú, que siendo primo mío, le digas las cosas a Fabián que no tienes que decirle que son de mi vida Porque debes defenderme a mí y no defender a Fabián ¿Pero eso es un juego? No, es en serio, pero es parte del juego Porque me enteré de lo que le dijiste a Fabián de la goza a mí Pero además si es jugante No hables fuera de todo Porque después voy a hablar de eso No, es que te pasaste Mira, o sea, esto está incluido Ya yo dije cuando dices mentiras Ah, o sea, hay que ponerlo en el video Gabriela no entendía lo que estaba pasando en estos momentos Entonces, habló con el primo para que le explicara cuál era la situación Y Mara y Vioba Me encanta hacerte la víctima Pero las cosas que haces mal yo las tengo que decir Aunque sean mi prima o no Si no te gusta, ya sabes lo que tienes que hacer Zapatos por la cabeza Tirarte un zapato por la cabeza A mí, yo me siento Estoy incómodo ahora mismo Es que no sé si puedo seguir jugando No, no he tocado ningún tema Estoy incómodo Si estamos jugando, ¿para qué te van a ganar? Estoy incómodo porque Tú no tienes que contarle a Fabián Las cosas mías de atrás de mi vida Porque entonces No contabas nada Que si le contaste Porque él me lo dijo a mí Él me lo dijo a mí Pero es un día que es lógico que tú sabes que esto es un video Pero no tiene nada que ver los videos Estamos hablando de que Como si tú eres primo mío Tú eres familia mía Por mucho que tú aprecies Pero si tú aprecias Y quieras Y quieras a otra persona Tú no tienes que decir las cosas de tu familia Maray Porque mañana él no está conmigo Y sabe cosas que no tenía que saber Que se las dijiste tú Ahí, en fin ¿Qué? Malo Johan es malo Mira que estás hablando tú de malo Johan es malo porque no se tiene que meter ahí nada Lo que no le importa Yo no entiendo eso Muy mal ¿Qué es eso? ¿Una Z? 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 Solamente te voy a decir ¿Una Z? ¿Una Z? ¿Una Z? ¿Una Z? Porque estabas loquito por decírmelo Pero no sabías cómo Y por eso este huevo vino y terminó en esto Tú empezaste como una F Usted le contó cosas que no tenías que contarle ¿Tú sabes hasta lo que le dijiste? Y por si no lo sabes le dio mi contraseña Y Fabián entonces revisa mi celular Porque usted le dio mi contraseña Yo no voy a dar nada Si tienes algo con usted No estás con una persona mala Yo no tengo nada con usted Usted no tiene que escutarle No tiene que escutarle nada de mi vida No tiene que escutarle nada de mi vida No es mi problema Ok No jugamos más nunca Pues no jugamos más No se llama Rosalía pero sí que es de natura Tóxica pero segura Al final eso nos gusta que no te quepa duda Tóxica pero segura Tóxica, 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 tóxica Tóxica pero segura Tóxica, 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 tóxica